Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu tirada correspondiente a que viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Esto es para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. También te recuerdo Libra que es una tirada general. Toma lo que resuene contigo, lo demás, suéltalo al universo. Para una tirada personalizada conmigo, dulzura, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o por Telegram, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi tirada personalizada, precio, todo Libra. Pero esta, mi amor, es general. Traigo acá, dulzura, la pregunta de qué viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Lo voy a hacer con el rey de guay gigante. Cualquier cosa que quiera aclarar, voy a hacerlo con la barajas española. Y también agregué mi vida de qué viene hacia ti en un futuro próximo en tu economía. Lo voy a hacer con el tarot esencia. Saqué las cartas que representan al elemento, a los oro, dulzura, elemento tierra. Acá porque los oro, esto representa dinero, economía. Y lo que queremos saber es eso. Y cualquier cosita lo voy a aclarar con el rey de guay peque que tengo acá al lado, Libra. Y vámonos contigo de una vez, Libra, su luna ascendente y Venus en Libra, que viene en un futuro próximo en el amor para mis amadísimos. Libra, que viene en un futuro próximo en el amor. Libra, que viene en un futuro próximo en el amor. Libra, que viene en un futuro próximo en el amor. Te cuesta mostrar tus emociones. Te cuesta dejar entrar el amor. Tienes sentimientos por alguien, pero te cuesta expresarlo por miedos. Estás casada, Libra, tienes un compromiso con alguien y te está callando por, estás aguantando lo que siente hacia esta persona. O es al revés, esta persona está casado, está casada, y tú estás ahí aguantando, callando, como lo macho, hombre o mujer, no importa. Como dicen mis amadísimos mexicanos, los amo un chorro, mi mexicano es hermoso. Estás aguantando ahí, como lo macho, como dicen ellos. Un amor que ya no lo resiste, aquí alguien está con alguien más. Tú me dirás, es este emperador por el quien tú estás callando, este amor, o eres tú, Libra. Déjame decirte, Libra, que a lo que te resiste, persiste, y a lo que tú aceptas, trasciende. Si te enamoraste de alguien, dulzura, admítelo eso. No lo escondas más, porque te va a dar un dolor del coño. Es como un gas atrabancado, si no lo suelta, te va a dar un dolor del carajo. O sea, mi amor, en cualquier momento vas a explotar, cuando menos te lo espere. Esto va a salir sí o sí. Ya no aguantas más. Estás callando el amor que siente por alguien, y ya no aguantas más. Y si es de alguien hacia ti, créeme que esta persona ya no aguanta más. Libra. Y cuánta soledad. Alguien aquí insiste en aguantarse, en callarse, por miedos internos que tiene, pero se siente más solo que la uno. Cuánta soledad, la creta. La creta, Libra. Si eres tú, mi amor, por miedos a volverte a enamorar, o por miedos a decirle te amo a esta persona, y que te lastimen otra vez, o que te dejen en el abandono, lo que sea que te dé miedo. Vas a seguir así, vas a seguir en tu posición cabezota, y vuelvo y digo, si alguien hace a ti, esta persona, pepa. No sé si está lidiando con un Libra, Virgo, pero se está lidiando con un Libra. Al revés, Creta. Se está lidiando con un Virgo, Libra. Aquí está tu Virgo. Uy, no quiere entregar esa copa. No, yo no. Yo no puedo. No, 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 no. Yo aquí me quedo. Yo no voy a entregar esta copa. Me da miedo enamorarme. Si ella quiere, si él quiere, no podemos divertir. Pero no, 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 no. Yo me callo esto. Yo no me enamoro. Yo no me voy a enamorar. Pero en verdad, este enamorado, enamorada, está la taza. Hasta el cepillo, como dice Kiko. Me encanta el chavo. Me encanta el chavo. Hasta el cepillo se enamoró esta persona. Y si eres tú, hasta el cepillo te enamoraste. Ah, que quisiste divertirte y se te fue el tiro por la culata. O alguien se quiso divertir contigo y se le fue el tiro por la culata. Y ahora resulta que tiene un arroco mango dentro de sí. Porque, ay, no puedo. ¿Cómo es posible que me haya enamorado de Libra? O tú, Libra, ¿cómo es posible que me haya enamorado de esta persona? ¿Cómo es posible? No, no quiero, no puedo, no puedo. La, 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 la. ¡Wow! Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que realizar. Tengo sueños que cumplir. Estoy enfocado en mi trabajo. En lo que sea que tenga que ver con dinero. Y no puedo, no puedo involucrarme emocionalmente. No, 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 no. Esto me saca de desbalance total. Esto me saca de desbalance total. No puedo, no quiero, no debo, o lo que sea. Qué creta. Qué vergüenza para este emperador. Emperador. Con miedos. Mi emperador con miedo. Ay, eso está difícil esto. De creerlo. Mi emperador tiene miedo. Mi emperador se enamoró y tiene miedo. ¡Wow, Libra! Eres tú este emperador, mi amor. O es esta persona que te abandonó por alguien o por algo más. O ya esta persona sabe lo que es el abandono o eres tú, Libra, que ya sabe lo que es sentirse en el abandono y resulta que tiene ahí alguien pretendiéndote y te encanta, porque la creta, te encanta, te enamoraste de esta persona, así eres tú. Pero tú estás enfocado en que las veces que me han lastimado, yo no quiero volverme a sentir así. Mira, mi amor, si te voltea, esta persona, esa copa que te está dando está llena. Con ese dos de copa, con ese... ¡Wow, ve! A lo mejor mi amadísimo Libra cerró un ciclo con alguien, vienes de un divorcio y tienes miedo de volver otra vez a meterte en una relación. A lo mejor te divorciaste por una traición, por una tercera energía y tienes miedo de volver a sentirte así. ¡Ay, mi amor! No le cierres las puertas al amor, aquí hay algo bonito. Pero tú decides, dos, dos. Tú decides y darte la oportunidad con esto tan bonito. Tú decides, mi amor. Vamos a ver en tu economía, dulzura. Si estás así como un arroco mango, como estás en el amor. Vamos a ver qué viene para mi amadísimo Libra en un futuro próximo en su economía. ¡Wow! Una oportunidad, dulzura nueva. Una oportunidad muy buena. Alguien te propone algo, no sé, poner un negocio junto con otra persona. Un nuevo trabajo, pero esto es muy bueno, dulzura. Estás preparado. Estás lista para esto. En el amor estás hecho un emperador. Estás listo, pero tiene miedo. El emperador no tiene miedo. El emperador va por lo que quiere. El emperador se arriesga. Y en la economía, ¡Wow! Estás listo para empezar algo, dulzura. No sé si es que te acaba de graduar. No sé si es que acaba de encontrar un nuevo trabajo donde te vas a llevar. Te va a llevar, mi amor. ¡Wow! El ¡Wow! Porque eres un rey. Eres un rey, dulzura. En esto, ¿qué vas a hacer? O en esto, ¿qué te van a proponer? Te lo proponen porque te ven muy preparado para esto. Y es alguien más joven que tú que te hace una propuesta. Yo no sé si es una sociedad con alguien, no lo sé. Pero alguien más joven que tú te hace una propuesta porque te ve lo máximo en eso. ¿Qué es eso? Lo que sea que estés ahí iniciando. Es posible que esto tenga que ver con ayuda. Es muy posible que esto tenga que ver con ayuda. Y es muy posible también para otro Libra que después de recibir migajas en algún trabajo donde lo has dado todo siempre, pues ahí venga tu reconocimiento, dulzura y tu recompensa. Porque ven que lo vales. Y si te siguen tratando como lo están haciendo, pueden perderte. Eres un líder en algo que estás haciendo. Y te van a hacer reconocimiento o ascenso. Aquí viene una propuesta muy buena, Libra. Es posible que hayas estado recibiendo migajas en un trabajo donde eres muy bueno. Y por fin, mi amor, por fin, te reconocen lo que vale. Vamos a ver. ¿Qué te van a decir acá? Piensa en positivo, mi amor, en todo, en general. Esto es la tirada general. No a algo que estés pensando ahí. Piensa en positivo, porfa. No deje entrar lo negativo. No deje entrar el pesimismo. No, el yo no puedo. Claro que puede. Wow. No dos veces. No dos veces, Libra. Estás listo. Te lo estoy diciendo hace rato, desde que comenzó. Estás listo para vivir eso en el amor. Si esta persona es nueva o si esta persona es alguien del pasado, estás listo para esto. Por miedo, por favor. Por miedo, no le cierres las puertas al amor, Libra. No vale la pena. No vale la pena. Estás listo, mi amor. Estás lista. Es una oportunidad. Wow. Estás lista para darte tu oportunidad, mi amor. Piensa en positivo a esto. No, 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 no. A lo que sea que estés pensando ahí negativo. Es una oportunidad que estás lista, tanto en económico como en el amor. Estás listo. Estás lista para vivir eso. Pedir ayuda a tus amigos. Si tienes alguna inseguridad ahí, dulzura. Tienes personas al lado que te van a ayudar. Te van a ayudar, Libra. Vamos a ver el consejo. Alegría. Deje que su espíritu juvenil cante de la alegría. Deje salir ese niño interior. Deja de estar ahí dándole mente a todo lo negativo. ¡Wow! ¡Wow! Llamando a tu alma gemela. Tus oraciones, tus visualizaciones te van a ayudar a traer a tu alma gemela más rápido. Y esto es muy pronto. Prepárate, Libra. Esto es muy pronto. Es futuro próximo. Libra, si te gustó, dale like. Y si no, dulzura, déjalo pasar, que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda, mi amor, ir por Instagram, LunaDevora1. Te va a encantar lo que tengo por allá. Sube el horóscopo cada 48 horas. Y entre el transcurso del día, posteo, mi amor, frases sanadoras, reflexiones para tu evolución espiritual. Te va a encantar, LunaDevora1. Ve por allá, dulzura. También, mi vida, te voy a recordar una vez más que esto es generar. Toma lo que resuene contigo, lo demás suéltalo al universo, que ya vendrá otra que sí lo haga. Pero esto, mi vida, es generar. Para una personalizada, recuerda, Libra, que debajo del video va a estar mi número de teléfono. Por ahí me puedes escribir por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi tirada personalizada, el tiempo, el precio, todo mi vida. Así que ya tú sabes, comunícate conmigo por WhatsApp o por Telegram. Envíame un mensaje que yo con mucho gusto te la voy a dar toda la información. También te invito a que te suscribas al canal si quieres seguir recibiendo los videos míos y pícale a la campanita. Dale like, comparte, todo lo que tú quieras. Te quiero un chorro, Libra. Bye, mi amor.